Color moro y muy bonito del estado de Arizona Trajeron a aquel potrillo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago papasquearon, ganó su primer carrera Aún no llegó a muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron en mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas El moro que así volaba De Santa María del Oro, le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borrega chivas y vacas, donde la yegua apostaron Como perdieron dinero Y borrega chivas y vacas, compadre Échale, échale ¡Golamá! 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 Borrega chivas y vacas, compadre ¡Golamá! 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 El moro pidió revancha solo para demostrarle que no había quien le ganara En la segunda carrera sin muchas dificultades dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedarle en mi historia En la ciudad de Durango corrió contra el presidente y le quitó la corona Quiero mandar un saludo a Don Sotero Gutiérrez, el creador del caballo El moro de Tepehuanes todavía sigue ganando, tráigame al próximo salio Y así suena, copa, esos amigos de Taborazos son de Loro, copa Hoy no va, hoy no va Continúe, por aquí dejamos para la gente que está solicitando el moro de Tepehuanes, primo Complaciendo, si tienen alguna canción en especial nos dicen Y para nosotros que tenemos que rodear de Tepehuanes say